William Esteves, muy buenos días. Vía Skype lo tenemos. Muy buenos días, William. Sí, gracias. Buenos días allá en estudio. Nos encontramos aquí en Dajabón, específicamente en la Escuela San Martín de Porres, donde funcionan los colegios más grandes que tienen mayor cantidad de electores. Aquí en Dajabón se inició justamente a las 6 de la mañana las votaciones. Parece ser que la Junta Electoral Municipal de Dajabón tenía todo listo y así se inició. Tengo que decir que todo está marchando con normalidad. Hay una nueva modalidad que se está llevando a cabo aquí en Dajabón, que se está cumpliendo, y es que los suplentes a delegados se han mantenido fuera de los recintos electorales y eso ha mantenido un orden extraordinario, como nunca ha visto aquí en Dajabón. Las elecciones se están llevando a cabo y lo único sí, que con relación a años anteriores, la asistencia ha bajado considerablemente en este municipio fronterizo. Así que todo en normalidad. Aquí hay, funcionan más o menos 118 colegios electorales, distribuidos en 20 recintos, pero lo único que está ocurriendo aquí es eso, que la asistencia ha bajado considerablemente en relación a los electores. Sí, William, tenemos una pregunta. Tiene esa experiencia en procesos electorales. ¿Cómo ha sido la asistencia en esta zona del país en cuanto al proceso y su participación en diferentes torneos electorales? Sí, fíjese, con relación a eso me refería. Y decía que, por ejemplo, en el lugar donde nos encontramos en este momento, es uno de los colegios más grandes que tiene el municipio de Dajabón. Y con relación a años anteriores, aquí la participación era masiva. Sin embargo, hemos visto que ha bajado considerablemente, aunque algunos presidentes de mesa dicen que se mantiene normal, no, ha bajado considerablemente la asistencia. Esperan que a medida de que suban las horas del día, pues los electores acudan a los centros de votación. Sin embargo, en años anteriores, ya a esta hora, aquí veíamos una cantidad enorme de los electores que en este año no está ocurriendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, William, me gustaría saber del clima. Ven, sentimos que hay bastante sol detrás de ti y queremos saber si esa es la situación realmente. Sí, 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 cierto. Un sol radiante. Sin embargo, en la tarde de ayer cayó aquí, como decimos, en Dajabón, un tremendo aguacero. El calor fue enorme hoy, aunque está el cielo parcialmente nublado, pero el sol es radiante, un calor sofocante, pero aún así nos mantenemos y aparente ser que las elecciones aquí en Dajabón van a pasar con mucha normalidad porque la gente está acudiendo a los centros, los que están acudiendo votan y se regresan a sus hogares. Y eso es importante. Y le decía que, por ejemplo, se está manteniendo un orden con relación a los delegados y de los partidos políticos y los suplentes. En este caso, aquí en Dajabón, se está cumpliendo que los delegados son los que están dentro del recinto. Sin embargo, los suplentes a delegados, organizadores de la misma junta electoral, lo mantienen fuera del recinto. La policía, la guardia, se están portando de una manera muy civilizada. O sea que todos estos ingredientes son importantes para que aquí en Dajabón se desarrolle un proceso con toda normalidad. Finalmente, William, discúlpame, ¿has tenido algún tipo de contacto con otra zona en la línea noroeste, en lo que es la zona fronteriza? ¿Alguna información adicional? Correcto, sí. Nos hemos comunicado, por ejemplo, con el municipio de Lomas de Cabrera, donde la situación es muy similar a la que está ocurriendo en el municipio de Dajabón, también con el municipio de Partido, que aunque son municipios que pertenecen a la provincia de Dajabón, pero son independientes al nuestro, ¿no? Y la situación se ha iniciado como está ocurriendo en Dajabón, con toda normalidad.